8 de la mañana, 43 minutos y tenemos que seguir hablando del escándalo de los seguros porque esto que termina involucrando y en el cual está imputado el expresidente Alberto Fernández que no está en el país, sigue dando que hablar y ahora la justicia pidió investigar los contratos de 45 organismos del Estado. Hay una investigación en curso sobre cómo la ANSES contrataba los seguros y si es que había algún tipo de irregularidad en este proceso, apareció la figura del broker, un hombre muy cercano a Alberto Fernández y que no tenía mucha razón de ser ahí en el medio como intermediario y esto llevó a que Alberto Fernández, como te decía, se ha imputado en dos causas diferentes. Una de las causas es la que se origina a partir de una denuncia que presenta Capital Humano después de que el ex titular del ANSES, Osvaldo Giordano, realizara una auditoría y se encontrara con situaciones irregulares. En esta causa se está investigando si es que hubo malversación de fondos públicos en relación con la obligación de contratar seguros en los créditos del ANSES. En el medio, un Alberto Fernández que en las últimas horas abandona la presidencia del Partido Justicialista, un pedido que le venía haciendo su partido y que se encuentra en el exterior, todavía está en México en una mesa de acción política mientras todo esto estaba pasando acá en Argentina.